Fíjense ustedes, hablando del campo internacional. Yo lo voy a decir, no puedo callar esto. El próximo lunes en Caracas, un grupo terrorista de derecha, responsable de los crímenes y el intento de golpe de Estado el año pasado, partícipe en el golpe de Estado del 2002, firmantes del golpe de Estado, que están siendo procesados con pruebas, testigos en la justicia venezolana, por tener planes para asesinarme a mí como jefe de Estado, un grupo terrorista de ultraderecha, financiado por el narcotráfico colombiano, financiado por la ultraderecha estadounidense, ha organizado lo que han llamado un foro. Ese grupo, sus miembros principales, desconocen el gobierno legítimo que yo presido constitucionalmente. desconocen las instituciones del Estado y están llamando al derrocamiento del gobierno venezolano y a un golpe de Estado abiertamente. Esto lo digo a ustedes, corresponsables extranjeros que están cubriendo este evento. No es cualquier foro. Venezuela es libertad de expresión. Y habrá foros como ese y muchos más. El que quiera hablar en Venezuela, bienvenido. Libertad de expresión. Nuestra revolución tiene un pueblo brillante, tiene un intelectual colectivo que es el pueblo que ha madurado, que nadie lo confunde. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque han anunciado su visita en el país para avalar ese foro de ese grupo terrorista de derecha que desconoce al presidente legítimo de Venezuela y que está llamando a un golpe de Estado públicamente tres expresidentes latinoamericanos. Yo sé que todos lo hacen como una maniobra pero es bien peligrosa y así el alerto. Sobre todo porque viene la cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños el próximo miércoles y jueves en Costa Rica y yo voy a participar para llevar la voz del pueblo de Venezuela, la voz de Bolívar, la voz de la libertad suramericana. Por eso planificaron el foro para sabotear la opinión pública. Ahora yo le quiero decir al expresidente Calderón de México, le quiero decir al expresidente de la derecha pinochetista Sebastián Piñera, le quiero decir al expresidente Pastrana de Colombia, pueden entrar a Venezuela, pero a ustedes le debe quedar claro que vienen a Venezuela a apoyar a un grupo de extrema derecha que desconoce al gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento que son responsables de atentados terroristas un grupo que está siendo procesado de acuerdo a la ley. Debe quedarle claro a ustedes, expresidente, que le están dando el aval a un grupo de locos y de locas. Y si en Venezuela llegaron a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Así lo digo. Nosotros le vamos a prestar todo el apoyo logístico, de seguridad. Pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico, primero. Y en segundo lugar vienen a apoyar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido, contra el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad que denuncio frente al mundo. Desde ya le damos la bienvenida y desde ya el pueblo de Venezuela los repudia, los rechaza. Una pita a estos expresidentes de la derecha. Es una especie que se ha conformado como un club de vagos, club de expresidentes vagos que no tienen nada que hacer, son unos vagos. Y ahora les pagan con dinero sucio para que vengan a apoyar un golpe de Estado. Bueno, Piñera, Calderón, Pastrana, aquí está el pueblo de Venezuela que se encargará de derrotar a los grupos de la extrema derecha que ustedes apoyan. Y en Venezuela triunfará la democracia, la paz. Miren, tremendo ejemplo, tremendo ejemplo, el gobierno de Piñera privatizó toda la educación, reprimió a los indios mapuches que sólo luchaban por su tierra, reprimió a centenares de marchas de estudiantes que lo único que pedían era educación pública, gratuita. Yo le agradezco el movimiento estudiantil chileno que está solidario con Venezuela, rechazando el intervencionismo de Piñera en los asuntos internos de Venezuela. Quiere decir que si esta oligarquía llegara a gobernar en Venezuela, aplicaría los planes de Piñera aquí. y lo mismo Calderón, Calderón dejó un México prendido en llamas, qué ejemplo puede ser Calderón para nadie en el mundo si el propio pueblo de México lo repudia. Presidente vinculado a grupos mafiosos, de narcotraficantes, de asesinos, de la ultraderecha mexicana. Por eso yo llamo al pueblo al debate, al debate, al debate de ideas. No le tengamos miedo que vengan ellos son los que le tienen miedo al pueblo de Chávez porque saben que aquí está intacto el pueblo con su fuerza, con su energía, con su poder. el poder del pueblo de Chávez que nos sigan subestimando. Pero hablo claro, hablo claro, Calderón, Piñera, Pastrana, Ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela si estos grupos de ultraderecha llegaran a activarse en su golpe de Estado. Ustedes deberían estar preocupados por la crisis que hay en sus respectivos países y no meter sus narices nauseabundas en el pueblo de Venezuela. hagamos respetar a Venezuela si la oligarquía extremista cree que de esa forma ellos ganan puntos yo digo más bien los poquiticos que tenían los van perdiendo aceleradamente porque el pueblo de Venezuela no le gusta que nadie se meta en los asuntos internos de nosotros que es eso que van a traer unos presidentes apoyar el plan magnicida contra mí se los estoy diciendo apoyar el golpe económico que se está dando contra Venezuela cuando se había visto eso de eso los el el ¡Gracias!